Ya. Bueno, para el que no sepa quién soy yo, yo soy Brini Stephanie, más conocida en mis redes sociales como IDK Brini. Y pues soy la princesa de la casa, pues, de la familia López. Y pues hoy voy a estar haciendo como... sacando los trapitos al sol, como decimos en Cuba, pues, de mi familia. Esta sección será... la estaré manejando yo. Y pues se llamará datos perturbadores de mi familia, cosas que no hemos dicho en ninguna red social hasta ahora. Pero aquí, en esta sección conmigo, pues yo los voy a estar contando. Y pues si les gusta el chisme y si les gusta saber un poco de nosotros, pues les aconsejo que se queden aquí mirando este video. Y pues... estoy un poco nerviosa porque nunca he hecho videos. Yo sola, pero ahora les voy a comentar. Y pues solo un consejito. Si les gustan nuestros videos aquí, pues, de todos los de la familia López, pueden suscribirse, darle like a nuestros videos, comentarlos y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando se suba un video. Y pues como yo soy una fresca en esta casa, yo entro donde yo quiera. Y aquí tenemos al acusado Orlando. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Y pues tengo que decirte que te pasas todo el día acostada en esa cama y en las redes sociales piensan que tú eres el que limpia. Ay, qué mentirosa charlatada tú eres. No, no soy mentirosa. Nadie te va a creer eso. Nadie te va a creer eso. Es la verdad. Y dale por el banquillo a los acusados que ahora te toca a ti. Y pues aquí tenemos a mi papá más conocido como el Eduard Corrales. Lo fue porque también tengo madre. Y también tengo que decir que como Corrales eres un cerdito, papá. Y eres el que más va al gimnasio y tienes esa pasita porque comes mucho, papá. Ay, qué moda. Orlando no te deja comer, pero tú comes mucho, papá. Ya. Y pues aquí tenemos a mi hermano más conocido como Justin. Y, bueno, Justin algunos y Justin yo. Pero tengo que decir de ti que comes demasiado. ¿Cuántas veces tú comes el día, Justin? Yo como menos, yo tomo dos veces en el día. Justin, si tú eres el que más come en esta casa y no engordas ni una onza, ya me tienes cansadita. Si yo comiera, yo engordara. Y para decirte, anoche cuando te quedaste dormido, revisé las fotos de tu teléfono. Tú no te hablas cuando te sueño. Sí, me la sé y la contraseña de tu teléfono es Titica Yin Yang. ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Ah, ¿y ahora qué me vas a hacer? Porque ya lo he visto todo. Déjame acá la cámara. Déjame acá la cámara. Déjame acá la cámara. Y ahora quiero saber si a mi familia le molesta esta nueva sección que estoy haciendo porque a mí realmente me encanta. Hombre, a mí lo que me está molestando es que me está sacando cosas afuera de que estoy... Estoy diciendo toda la verdad. Y que tiene que decir la verdad porque lo de mí yo dijo que yo pasaba todo el día acostado y yo no. Pero es la verdad, él siempre está haciendo videos de que... No, yo sí limpio, yo sí cocino. Mentira. Todo en esta casa lo hago yo. Él está diciendo de que voy a gimnasio y que no engorda. Él dijo que no va a dar para decirlo. Pero es la verdad también. Y le revisé si ve todas las fotos que tiene Justin. ¿Tú le revisaste el teléfono a ver? Le vi todo anoche. Después voy a sacar esas fotos aquí en un video para que ustedes también lo vean. Y este es el comienzo de una larga venganza.